la colonia está aquí madre la colonia por el resto la puerta calle 4 si, ya están echándole agua no saben por qué se destruyó un café, tengo ganas entonces le apague el este agua bastante con el aire no tiene gas ni nada con el aire yo creo que se destruyó porque nosotros quemos allá en la 16 no, viste, un ratito se quema calle 4 entre la 8 y la 5 es que yo siempre ahora lo quemo allá en la 16 me da su permiso grande grande vive usted sola bueno pues nos encontramos en la calle 4 entre la 8 y la 5 de la colonia progreso aquí en la ciudad de Veracruz se registra un fuerte incendio sí, ya ahí están echándole agua ahí está el bombero de este lado, mire bueno, le repetimos, este incendio se proviene a la ciudad de Veracruz se presenta aquí en la colonia progreso calle 4 entre la 5 y la 8 ya está controlado son qué bueno que no se quemó el cuarto si se quemó allá no, yo creo que sí se quemó todo, ¿verdad? ¿tu cuarto es este? sí, pero ahora se me puse acusada por un bolchón se quemó también y la ropa de madre dice un café miren, es que tengo un niño frío como tengo con este, me lloro como dices tú, el material viene, ¿no? pues sí perfectamente bueno, pues aquí está ¿se quemó? no no, me caía ya tengo un ejercicio yo me fui también que me van a regalar un colchón para pagarme un billete ok le repetimos es la calle 4 entre la 8 y la 5 de la colonia progreso aquí en la ciudad de Veracruz la dueña señala que, bueno, se estaba se había hecho un café no tiene gas obviamente se lo hizo con y ella, bueno, señala que se hizo un café porque tenía frío no tiene gas lo hizo con con una fogata pero, bueno dice ella que ella tuvo la precaución de apagar las llamas pero que, bueno a lo mejor se le salieron de control sin que ella se diera cuenta y por eso pues comenzó a incendiarse ella se dedica a recolectar basura a pepenar a recolectar basura materiales de desechos y bueno, aquí vive en esta en este lugar donde se quemó la verdad que estuvo bastante fuerte afortunadamente llegaron los bomberos de la base poniente aquí están algunos tanques que sacaron la persona se dedica a recolectar material de desechos ella vive sola obviamente de ahí se mantiene por eso es que la casa está pues llena de este material alrededor de hecho aquí bueno, lo que señala es que tenía frío no tiene gas se hizo un café con una fogata que hizo y lo que nos explicaba es que bueno pues a lo mejor ella dice que la apagó pero a lo mejor pues el aire la verdad es que está bastante fuerte el norte pues ha de haber provocado que se volara alguna chispa y bueno pues esto inició el fuego aquí al interior de la casa se quemó básicamente todo nos dice ella que tiene pues tenía lleno de material de este mismo material que vemos aquí afuera tenía lleno ahí adentro y bueno pues rápidamente se propagó el fuego debido también a las rachas del norte que vaya están propicias para cuídense mucho por favor recuerde que en estos últimos días hemos tenido bastantes incidentes con incendios bastantes incendios así que bueno pues no lo tome a juego deje desconectada la serie navideña recuerde que ahorita hace norte cualquier cosa se puede caer no prenda no prenda veladoras no si no va a estar al pendiente no prenda veladoras no prenda bogatas y le repetimos bueno la dueña aquí está está bien solamente se golpeó al momento de salir pero bueno pues ya no pudo controlarlo y los bomberos como ustedes pueden ver pues ya se encuentran aquí en este también hubo otro incendio en la mañana ahí en la zona centro de la ciudad así que bueno pues hay que tener cuidado hay que tener precaución ¿qué tal? por fortuna ella logró salir a tiempo está sola pero logró salir a tiempo le repetimos nos comenta que se estaba haciendo un café porque tenía mucho frío y que bueno a lo mejor ella señala que apagó la fogata listo el material y bueno ya 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 bueno pues ahí está gracias a todos los que nos reportaron a través de Veracruz en alerta del inbox del whatsapp estamos al pendiente un saludo muchas gracias tenga cuidado tenga precaución le repetimos en estos últimos días hemos estado reportando bastantes bastantes incidentes bastantes incendios y bueno pues hay que tener cuidado no dejar desconectadas las las series navideñas el arbolito de navidad recuerde que hace norte cualquier cosa se puede caer y provocar algo por ahí algún siniestro como en este caso que ella dice que se estaba haciendo un café porque tenía frío dice ella señala que apagó en la fogata donde la hizo porque no tiene gas que le echó agua inclusive pero bueno pues a lo mejor con el norte alguna alguna ceniza algún alguna este cosa prendida todavía de la fogata pues provocó el incendio gracias a todos los que nos siguen estamos al pendiente que le echó a la